¡Para llegar a ser el cuerpo de Cristo tienes que pasar por un proceso! El pan para que sea pan tiene que pasar por el horno y en el horno hay fuego. ¡Bienvenidos ustedes a este proceso, al horno, al fuego! Se llama tu vida. Hay fuego, te está ardiendo a muchos de ustedes obviamente, no les arde, les debe de arder su corazón con el fuego del Espíritu Santo. Pero el fuego son tus problemas, el sufrimiento, las enfermedades. Todo eso es un proceso. ¡Bienvenidos ustedes a este proceso! ¡Porque no la tienes fácil! ¡Todo el mundo viene diciendo! Padre, yo tengo mi vida bien dura. Todos la tenemos dura en nuestra vida. Ninguno la tiene fácil. Yo no sé lo que te ha tocado vivir antes o ahorita. Pero es un proceso para que llegues a la meta de ser Él. Tu meta en esta vida es ser cuerpo de Cristo, ser Él. Y para eso tienes que pasar por un proceso. Y ese proceso son tus problemas, tus enfermedades, tus temores, tus angustias, todos los obstáculos que te ha tocado vivir en esta vida. Eso todo es parte del gran plan de Dios. Es parte del proceso. ¡Claro! ¡Que Dios te lo ponen! ¡Amén! ¡El pan es gratis! ¡Ven, a ver! ¡Listo! ¿Dónde compraste este? ¡Es un traje de baño! ¡Oh, es un traje de baño! ¡Oh, me disteis a mi hija en trajes de baño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Nunca hago esto! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ay! ¡Ya me puse nerviosa! ¡Ay, no! ¡Está bien! ¡Veniste! ¡Eso es lo que fue! ¡Oh! ¡Guau! 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 ¡No! ¡Pues gracias por venir! ¡Aunque el traje de baño vino! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Está bien! ¡No! ¡No! ¡No sea pene! 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 ¡Encantado! ¡Qué bien que llegan! ¡Que Dios te siga! ¡Te llamas Liliana! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Tiene cuatro hijos y mira que bien que se ve! ¡No! ¡Sí! ¡Y uñas! ¡Y uñas! ¡Y uñas y todo! ¿Vives en Maui? ¡Sí! ¡Sí! Me dicen que está muy caro allá! ¡Sí! ¡Uñas y todo! 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 ¡Aquí son! ¡Uñas y todo! ¡Los otros! ¡Uñas y todo! ¡Uñas y todo! ¡Dios! ¡Muy encantado! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¿No quieres pan? Te vendes nutrida Hola Gracias Ella me da mi abrazo Cada domingo ¿Verdad? Sí ¿Sabes que ese pan es gratis? ¿Te puedes llevar para la casa? El pan Es gratis ¿Es ese gracias padre? Sí ¿Dónde está? Dile, está en mi casa Para la próxima me la traes ¿Ok? Vente, mamá ¿Por qué va a pasar más? No, eso está Que Dios lo bendiga ¿Me puede? Por favor ¿Me puede? ¿A las dos? Así Creo que está Ok me venía la gente con cada pomada para mi ojo una que me quería poner la leche de la mami yo le dije, señora el ojo no es el puntillo, como me va a poner ya ves que encimosas gracias muchas gracias lo bueno es que no son piojos es que vienen muchas aquí bien podantes de veras de veras